listo entonces vamos a continuar con él como el tutorial día de hoy voy a poner con chip ese curso de word práctico aquí voy a poner aquí vamos lo que es un cubito voy a escalarlo para tener más o menos la idea del cuerpo como ya lo habíamos dibujado este es como gordito el personaje entonces tenemos que tener voy a ponerle control 2 ya y lo voy a aplicar y en la parte lo voy a estirar estirar en z escalar un poquito en x a tener la formita de del cuerpo listo pero aquí también voy a eliminar esta parte de acá y voy a utilizar el mirro listo ya tenemos esto después lo vamos a ir ajustando es lo que estoy tratando de que esté como referencia aquí al brazo para poder sacarlo desde aquí ya el brazo bien listo se va a tomar estas cuatro no les digo es un bloque estoy haciendo de la forma más sencilla ahora de esta partecita le quiero hacer un inset aquí donde se va a utilizar el inset pulso la letra y doble v a ver inset letra y doble v look tools y esto que me haga redondito a ver voy a hacerlo mejor manualmente a ver veamos esto cómo está y bueno y proporcional y voy a tratar de que esto aunque lo veo bien lo único que voy a tratar de sacar un poquito lo que sería el hombro para que eso tenga esa forma limitación que voy a rotar un poquito para poder sacar de aquí en la parte del brazo y simplemente lo que voy a hacer es mover un poquito estoy con el propósito al activado por eso está moviendo bastante geometría y ahora sí seleccionó estos cuatro hago un inset cuando ha visto lateral doble v a ver si es que el círculo de funciona y listo es activo por oposición al escalo en y y voy aquí ya gasto un poquito total lo voy aquí a excluir más o menos la distancia del brazo hasta donde llegaría ya obviamente también estoy tomando en cuenta lo que es la referencia que la tengo atrás y este brazo está demasiado grueso voy a necesitar todo esto y voy a comenzar a ajustar un poquito más o menos como quedaría porque la mano va a quedar aquí y va a estar ahí en continuación entonces sería el brazo ya y aquí una mitad del brazo voy a poner un loop porque aquí va a estar lo que es el era la parte del hombro del codo pues se voy a ponerle aquí voy a rotar un poquito para que tenga la forma con control v y voy a agregar con el corte scroll del medio un loop para poder aquí poner esta partecita esto es para que se pueda después animar porque si no no es posible voy a moverle aquí un poquito hacia atrás y voy a mover estos abridos un poquito estoy de frente con g acá también un dos tres con g son dos veces g y listo a ver a ver a ver voy a volver un poquito para hacerlo rápido todo de una sola seleccionó aquí seleccionó esto de acá adelante miren entonces simplemente muevo y se mueve todo lo que quiero que se mueva en una sola forma aquí le voy a agregar otro loop que me ayude este es lo que le estoy poniendo aquí es para que me ayude obviamente a a poder definir un poquito más la estructura del cuerpo voy a ver aquí un poquito más el brazo que sale aquí como anchito y listo tenemos ahí el cuerpecito voy a utilizar lo que es el smooth suavecito tratando de y el grab con g en modo escultura para ir ajustando ciertas cosas obviamente y aquí lo que voy a hacer es hundir esto para que tenga un poquito es como que tuviera una espalda bien bien pronunciada pero más o menos voy a llevar esta esta formita de aquí y aquí adelante pues obviamente tenemos que hacerlo como un poquito gordito que tenga esa forma ya también lo voy a a inflar un poquito a los lados y aquí a tratar de ir ajustando esto ya a la forma del cuerpo que va a tener el clipping es una de las situaciones que bueno no se ha arreglado todavía es esto del clipping en modo edición no en modo edición disculpen en modo como les diría en modo escultura se abre a veces yo selecciono para abrir bueno ahorita creo que ya está funcionando creo que ya la 3 lo han arreglado pero antes yo cuando digamos hacía esto o hacía un suavizado se abría esto del clip ya lo han arreglado muy bien genial seguimos moviendo esto este es el cuerpo no es la ropa por eso hay que tener un poquito de estoy aquí no no listo ahora sí aquí voy a agregar un loop aquí en el medio para poder extruir aquí las piernas desde aquí ya y voy a extruir voy a tratar de de seleccionar todo el fondo de aquí activo mi proportional y voy a escalar en Z para que sea un poquito como plano el fondo moverlo un poquito hacia arriba con el scroll ya y sacar la piernita desde estos cuatro de aquí un poquito hacia adelante y voy aquí a extruir y escalar ya ya entonces déjenme ver aquí se activa el proportional también hay un atajo para desactivar creo que es con con o se activa y con alt o se desactiva no no el control lo o es no no y no 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 y no no y no sigo moviendo, sigo viendo esto que me quede bonito el hecho de que no lo vaya a utilizar algunos si lo utilizan, algunos artistas, así que voy a escalar esto un poquito en Y, un poquito más fino voy a extruir, escalar en Z en 0 para de aquí yo poder sacar la parte de adelante del pie voy a extruir hasta ahí, pues ya iré modificando un poquito más, escalo en X un poquito voy a seleccionar estos dos voy a mover aquí un poquito para que se tenga aquí como esta formita y aquí voy a extruir esto a la parte de los dedos como les digo, solamente quiero ahora lo que es la idea la idea de como va a quedar esto un poquito más acá después ya iremos puliendo iremos arreglando pero ahorita ese es un blocking que siempre hay que irlo realizando poco a poco no hay como hacerlo todo de una porque después hay que modificar algo y ya cuando tenemos muchísima más muchísima más información se hace más difícil mover más geometría ya tenemos aquí se va a volver un poquito más aquí al centro ahora la colita va a salir desde aquí aquí lo que voy a hacer es con la letra K la letra K voy a hacer algo como esto enter K voy a unir de aquí a K K de aquí a K enter y voy a seleccionar este de aquí abrirlo un poquito hacia un lado lo selecciono me pongo de lado y comienzo a excluir y a seguir esta idea ya me falta ponerle bueno vamos haciendo poco a poco un truco que es para hacer esto rápido es pulsando control click izquierdo y te va siguiendo como el 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 cursor obviamente hay que ajustar después pero ya te ayuda a poder tener ya rápido la estructura después ya vas vos pueden ir ustedes ya arreglando esta parte a ver déjenme ver y van haciendo esto lo que pasa es que se me está seleccionando otras como son un poquito de precisión control R aquí escala un poquito que tenga esta formita bien este filo de aquí lo voy a escalar un poquito a rotarlo aquí este de acá listo vamos con todo este borde con arclis derecho lo roto lo escalo R ya listo este de aquí y este sería el borde de acá aquí hay que ponerle bueno ahora va a haber que ponerle más geometría más adelante pero aquí extruiría finalmente este bien a ver esto un poquito más arriba control G va a ser esto como la parte del del pecho viene aquí y se une aquí al brazo aquí voy a poner otro loop en la parte del estómago ya listo déjenme ver listo está bien hasta ahí voy a dejarlo aquí un poquito control H voy a poner esto aquí un poquito hacia un lado y aquí voy a hacer lo mismo que hice pero de diferente manera voy a poner aquí aquí y acá y voy a unir estos con J porque aquí va a salir lo que es el cuello entonces voy a borrar aquí este de aquí y voy a tratar de darle una forma más mover esto un poquito está como muy estoy con simetría se me va a hacer un poquito más rápido arreglar eso dejar un poquito y también aquí aquí en la parte superior como les había dicho es un poco complejo cuando tenemos yo lo sé aplicar al mirro y de ahí me pongo una parte superior y le pongo aquí look tools que me ayuda a hacer como más redondo escalo en set en X también voy a escalar en X que se separe un poquito y de aquí ya puedo sacar el cuello es una idea nomás miren el cuello es sumamente grueso va a estar por acá ya déjenme ver si toda esta parte de aquí la puedo subir un poquito para poder extenderme un poquito más con G círculo cuando más adelante iremos arreglando esto con G con G con G Gracias por ver el video.